Opcio Diamant El método de patronaje que se está utilizando también podría llegar a cambiar, yo lo tomo así Así como yo tracé esta línea imaginaria aquí, también trazo esta otra línea imaginaria, en este caso ya tiene una cadenita y se ve muy bien Para tomar el largo de la espalda o largo trasero Pongo mi cinta aquí y bajo por la columna hasta la cinta a donde tenía marcada la medida de la cintura Espero que os haya gustado el vídeo, que lo pongáis en práctica, que practiquéis y desde ya los invitamos a que nos visitéis en el taller para seguir aprendiendo